Eeeh ese arte guapo caca pasa gente, aquí estamos con Malpith Support Hijo de puta, no me lo imaginaba tío Ay que bueno Ese es el saludo, se va a quedar así Que bueno tío, que bueno Ay que cabrón, no me lo esperaba tío Ay que bueno Ay dios mio Pues eso chicos Y más tres y runas en la descripción, vale Ay que bueno tío Ay que bueno, que bueno Hostia la maestría se me ha olvidado El que? La maestría se me ha olvidado ponerlo No, pero si tienes toque de muerte no No, no, las maestrías en el... En la... Ah el, vale, vale, lo del saludo No pero ha quedado bien ya Cabrón no me lo esperaba tío Jajaja Ay dios mio Po 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 Vamos a parar que me quita Vamos a parar que me quita Nivel 2 son Pero tío, porque te has quedado ahí Pero... Loco que son nivel 2 Digo nivel 2 Y te vas a ir en plan agresivo Cabrón vay jajaja No, no 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 Me cuento eh No lo mato, pero es que me da igual hoy estoy tinte me cago en esto arreo me piso con la maestría arreo me siento que soy ay dios mio cosas que pasan chicos a mi me lo hacen siempre asi que me siento mal si yo tambien tio me siento super mal uff me voy a reportarme ah que ha sido sin querer crei que estaba vacilando y digo que que hijo yo no hago eso ay cabron no iba a vaquear me cago en la hostia crei que ibas a vaquear todame un saludo a zeus un saludo a cristobal un saludo a roder tío pues vamos a tener que hacer mas veces lo del saludo ese jajaja pero con la voz del tio tambien que hay tambien una voz de pavo pues eh gracioso la voz de catalan jajaja tambien tambien en otros idiomas tambien joder cabron dejate que te de una q vale pues nada chicos joder cabron joder cabron dejate que te de una q vale pues nada chicos Vamos a pasar a la línea entonces Esa es lo de Jaime Gonzalo de David Sí, bonito vaso, sí, el vaso es la hostia, tío, mira, el cuerpecito de Batman La hostia, ay, mira, ya está aquí Hola Hombre, pa' no Oh, buenísima Haberme dicho, tío, haberme dicho que ibas a hacer el flash y eso Y le habría tirado a esta noción, a lo mejor con suerte Pues sí, a lo mejor Claro, tío, por eso mismo Haber avisado, loco Oh, oh, toqué tú Es que también la tía, macho Muévete, perra Pero, tío, me ha hecho más desgracia lo de me siento mal Por la madre de la maestría, creí que lo habíais hecho apuesta En plan, hijo de puta Es que se ha salido sin querer Así que ha sido un poco de cabrón Ah, qué pena, te llegas a dar, tío Te aprovechate, si además hacemos bastante buen combo Ginny, Ginny Malfit hace un buen combo Mete yo la Q, luego tu W Y le amo de hostia Un saludo, Alex Atento, eh, con tu W Con esto no tengo ni maestría ni nada, ¿no? Ah, sí Coño ¿Tengo maestría 5? Hostia Uy, qué guay Dale, dale Presta una L Toma Esa te la llevas Está un W Te jodes, esa es mía No, es que lo he visto ahí en momento justo Porque encima gasto lo de la pelota y he dicho Mira, tío No, ya, ya estaba por culo Era que me podía haber esperado tu W, pero mira Prefiero asegurar Cuidado que está casi por la zona, eh Bueno, vas a pusear y nos vamos tú Puseamos y nos vamos, eh Tengo ulti, eh Bueno, y el Nah, el da, nah Vámonos, vámonos Es que me falta... No le daba el maná, eh El maná no le daba, eh Tú, 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 tú Qué guay ¿Tienes ulti? Sí No, pero la ulti no cuesta maná, ¿no? La suya, ¿no? La verdad que no lo sé Yo es que Zilean, tío Es un personaje que nunca me ha... No quiero decir que me paja una mierda No, está bastante guapo y tal Bueno, sí, es un personaje, no sé Nunca me ha divertido mucho Como Qualcomm Singlet No, no sé Nunca me apetece Vámonos Yo me piro Vámonos, vámonos Sí, el teléfono El telefonillo Cosas, sí Cosas de mi casa Es ley de vida, chicos Salud, Ariad Bueno, me voy a pillar Lo de los wards ¿Dónde está? Ahí está Y ahora gotitas Y el pink, el pink Ahí Siempre un pink, chicos Vean, cuando tenga la ulti Ya esto va a ser Funny A ver, un momento Espérate, voy a abrir Que es esta misma Pero a lo mejor no se puede Vale, ya abrió Siempre pasa lo mismo Deja que suene Y justo ya cuando dice Dala, voy yo Ya han ido Siento el panón, chicos Vale, ya estoy, tío Espérate que me saque la ulti Y le damos si quieres Oh, buena Tutu Bueno, voy a pinguear A pinguear, joder A guardear Está Wukong Aquí Está Wukong por aquí Por lo que veo Mira, mira Acaba de ¿Eh? W2-0 Hostias, cuidadito Con Wukong Entonces Tengo ulti ya ¿Tiene la mierda esa? ¿De escudo? Te lo baiteo No, no lo veo No lo veo Aún Espérate Tranquil Piensa que tiene la ulti Zilean, eh A lo mejor es mejor Incluso no matarle Y dejarla con un poquito Bueno, ya lo vemos Buena Q Lo ha dado pero bien, sí Bien, perfecto Había que aprovechar Tío, estaba vaqueando Y digo, mira Momento perfecto Me pierdo Tío, siento que no te está Quedando casi kills Y tal Pero bueno Es que era momento Perfecto, tío Digo, estaba vaqueando Si lo hago ahora Buena Tiene ulti, eh Buena Ay, qué pena Se ha puesto la ulti Espérate Vale, mira Dale, dale Perfecto Gol Al menos O le dabas ahora O no le dabas Así que No, vámonos Bueno, gasto flash Era una de elegir Sí, sí Torre Sí, sí, nada Es worth, desde luego Chicos, Drake Recap, eh Dame oro Y... Uh, buena Gol Vámonos, vámonos Nos puede venir perfectamente Wukong Vete, vete, vete Vete Espera, espera El minion, ¿no? Bueno, es porque Nos puede venir perfectamente Tío Mmm, las botas estarían bien Pero no Me voy a pillar Que me pillo Sí, voy a ir a por el guantelete de hielo, tío Voy a ir realetizando Pero bueno Como no me llega Podemos pillarnos Es que no sé si hacer un poco roaming A lo mejor me pillo la de movilidad Venga, nada Vamos a ir con la mercurial Es que coño Además Quieras que no Bueno Cilean casi Tiene mucho CC además Tienen la E de Poppy Su ulti Su Q Luego U con la ulti Esa mierda Es el smite Luego Casio En la miasma Y toda la hostia Cilean también Te stunea Esa mierda Nah, está bien, está bien He echado bien Pidándome la mercurial Me voy a pillar la de movilidad Para hacer un poco roaming Pero bueno Ese daño Qué cojones Qué ha pasado Piensa que es Casio Tengo la ulti Bueno, no me llega Qué asco La Q Vale, está viniendo así Qué bien Qué gana de meterme en la torre Con la ulti Pero no Ya puede correr Jace, amigo mío Uh Oye, pues Oh, no lo ha hecho mal Lo del esquive ese de miasma No lo ha hecho mal Ahí ¿Hago ulti? Vale No Bueno, no, no Es que quiero en todo caso Hacerlo cuando se quite Ahí está Ahora no lo tiene Vamos Viene Wukong Joder, tío Mal momento Y ha hecho flash Qué mierda, tío Qué mierda No he visto a Wukong, tío Ay, qué putada, tío Ay, qué fail, tío Qué fail Sorry Le has hecho a Le Le has hecho a Le Maida A la copia Lo hemos visto Pringao No, ya que no tengo mucho oro Vamos a pillar en su librito Para hacer un poquito más de daño Tú hay que romper ya la voz Que estás casi rota Claro que tiene, tío En cuanto te envenena Te mete mi asma No te deja flasear Y plas, plas, plas Te empieza a meter esa Ahí que flipas Cosas de la vida, tío Ojo, yo también Veo el escudo Y le tiro luego la Q Joder No le he mis cojones Para, para, para Para, para, para Tengo el 10 en 30, ¿vale? Tiro Mira, ha puesto un ward Mira, mira, Shillian Ay, qué pena de W, tío Cuidado, viene Ostias Vámonos No, no, olvídate No podemos hacer nada Amigo mío Tengo ulti, ¿vale? Dale con Ay, qué asco Es que la puta ulti esa Ay, ay Se joda Ay, qué pena, tío No, no No puedo hacer nada, tío Oh, qué cabrón Te mato a ti Buena, buenísima Buenísima, bien, bien Y encima ha gastado el flash Ha sido worth incluso Qué buena persona ahí El Cilead, ¿no? Ha hecho flashito Para ponerse delante La verdad es que La ha hecho bastante bien Lo único que se han comido Todas ¿Te imaginas que matas De encima a Siviria ahora, así? Buen, ya me parto, tú Sí, la primera vez ¿Te imaginas? Sí, ¿no? Hay alguna que metes ahí Sí, pero sería todo gracioso Porque si le han hasta hecho Flash para salvarle Coño, la madre Tengo la Q, ¿vale? Voy a intentar hacer la copia En cuanto a eso Vale, sabe que ahí No tenemos nada Vámonos Viene casi hoy, cuidado Seguro Estaba en mí A tomar por culo Venga, Gukong Chao Buenísima, chicos Vale, puto mono Va 5-2 el cabrón Z, eh Y va 5-1 hasta hace un momento Bien, ya tengo brillo Ya tengo brillo Ahora sí, ahora sí Ahora sí voy a tirar las habilidades Una a una Con el cabellito No ha pasado nada, eh Dime Estaba Dark ahí muriendo Y nosotros No nos hemos dado cuenta Ah Sí, la verdad que Dark Va bastante mal Eso de Piers of Might No se llaman Está controlado Y por qué, eh Pero no hubiese casa Cuéntanos Cuéntanos tu truco Tu secreto Cuenta tu secreto Si tú sabías que iba contra una casa Cabrón Pendejo Tengo ulti en 10 Guardio esto Mira, viene Cilean Olín Tito Tito, dame oro, perra Tengo ulti en 2 segundos, vale Vale, ya no tiene el escudito Y el tío Cilean tiene bastante CD Así que no la tiene Mira, 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 mira a Sibi Mira a Sibi ¿Qué hace ahí? ¿Dónde va a Sibi? A por Sibi Viene Wukong, eh Sí, me da mi que sí Olímpico Sí, míralo No, vamos para atrás Vamos para atrás No, me fío Un puto pelo Ah, que mire No, es que no me fío, eh Vale, casi está en top, eh Al menos sabemos que Casi no viene a bot Vamos, Jace Ah, ha salido en directo, tío Ha salido en directo, Jace Está ahí, está ahí Está ahí Wukong Sí, sí, sí En el sapo Bueno, pues lo hacemos por el tiempo No tiene escudo Qué puto, no me deja guardear por eso Ops Vale, otro guard Hasta luego Ah, jodéis Mira, mira Wukong, mira Wukong Me la Wukong Amigo mío Tengo ulti, eh Buenísima Buenísima, tío Pero cabrón, espérate que le tire No, no Ha muerto con mi Q solo Joder, tío Qué mierda, tío Creí que no moría con mi Q, tío Para ir a la Q He dicho, no, le queda mucha vida Y he hecho también la ulti Qué mierda, tío Ya la había matado Qué fail, tío He gastado la ulti para Bueno Al menos Se ha muerto Es lo importante Cuidado, eh, tío Podemos ir a ver si está su blue, eh Esperamos Yo me... Buena, buena La joya de Wukong Cuidado que está A lo mejor está Wukong por ahí Eh, LOL ¿Qué hace Zilean, tío? Yo creo que... Sí, justo Eso te iba a decir Le has metido demasiado daño Y no le ha dado tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Viene Wukong, eh Tengo una extenuación Pero nada, vámonos No, no, no Nada, vámonos Tengo que cancelar el vaqueo Me he quedado, me he quedado Hijo de puta Vamos Estamos en la mierda Ay, Dios mío Qué melonsito Oh Flash No, fuck Perro Bueno, al menos ha matado a Wukong Qué mierda, tío Y todo fue cancelar tu vaqueo Me he quedado en la puta He hecho mis click Es que anda que también te digo Venga, nos quedamos con Wukong No, no, tío Uy, he cancelado a vaqueo Es en plan Hijo de puta Anda que también ya te vale, cabrón No me... No me... Joder, tío Ah, que se escapa ¿Cómo ocurre la jodida con el fantamán? La verdad es que está bastante interesante Lo de la cosita esta Lo de que no se botas La pasiva Está bastante bien Sí Está bastante guapa, sí Vale, tengo la ulti ya en 84 segundos Bien 35 de CD Not fucking bad Un saludo a Roder Un saludo a Anonymous Anda que es que me ha hecho más desgracia el puto mis click ese que has hecho, cabrón ¿Qué hace Zilan en top? Gol Nada, a romper esto Buah, es que tendremos que ir a mid Yo voy a mid Tú puse ahí si quieres, pero yo voy a mid Hay que romper mid ya, eh Drake sale en 22 segundos, eh Puse eso a full y vamos a hacer a Drake, si quieres Está algo con el top Va, casi está por la zona Joder, es que me da miedo y toca ser un macho Es que es un personaje azul, una manchita casi Espera, dale, estoy yo por aquí, eh Si se ha terminado, mira, mira, por ella, por ella, vamos Joder, no llega Bueno, vas a intentar Ah, pues sí Pues sí, llegaba Fue una mierda Joder Fíjate, lo he pensado, he dicho No están en top, estarán en mid Y digo, no creo, a lo mejor intenta romper top No Tienes que terminar el minimapa, tío Fallo nuestro Me cago en la hostia Bueno, al menos rompes, ¿eh? Ah, que has matado a Sibio otra vez Mírala ahí tumba en el suelo Te ha doliado, ¿eh? Joder, va, casi de nueva, se le ve una nalga Mira, tío, se le ve una nalga Trocito de una nalga, mírala Qué perra, ¿no? No hay que me enseñar a la nalguita, ¿eh? Le has gustado, tío, le has gustado Antes de morir, me enseñar a la nalguita A ver si la perdono Chicos El Drake Cap, ¿eh? Encima es el infernal Yo ahí lo dejo Un saludo, boss Param, pam, pam, param, param, param 1-7, joder, Dark, cabrón Toma, solamente este minion Dark Te lo regalo Ya está Ya está feliado Tengo ulti en 9, ¿eh? Cuidado, que bien Están todos por ahí, están todos por ahí Están todos por ahí Cuño Mira, el monito Ahí roba el sapete Sí, ostias Tengo ulti, ¿eh? Pero corre No me fío un puto pelo, tío Es que de este bot, tío No me fío Aún así no se ha salido bien el combo, ¿eh? Eh, Dark Esa ulti, papi Llamas a todos ahí Pero nada Ya te reventaron el ojal Nada, estás tú Tengo ulti, ¿eh? Dark Bueno, podemos intentar lo de tu ulti La mía ¿Tú la tienes? Sí No Vale, pues no Mira, está aquí Casio Me ha echado la ulti Bien Tengo la ulti, ¿eh? Pero Ahí, a las dos Y le meto esta noción a Casio Que es lo que más miedo me da No me jodas No me jodas Que no me Gracias Gracias Gucho Coño Digo, no jodas que se escapa Te has guardado ahí tanto tu ulti, tío Estaba en el pico justo Y no veía nada Todavía haber disparado Al menos haces que no vaya por ahí Porque es que si no iba pa' allá Giraba a la izquierda Sí o sí No podía hacer otra cosa O la matabas tú O te esquivaba No, ya abrimos ganar más tiempo Pero está bien, está bien Menos mal que luego Finn tiró la L, ¿no? Se llega a escapar y me cago en todo lo cagable Uh, buena ulti Gol que hace el chaval Corre, Malphi, corre Uff, tienen dos dragones Eso no me gusta Están todos vivos, eh Coño Hijo de puta ¿Qué coño? Coño, Dark ¿Cómo quitas, cabrón? Ralentizo Vámonos Joder, mira a quien le he metido la cupa Ralentizad Guau, esa casi me mete mucho, eh Tengo ulti en siete segundos Nada, pero tú no tienes nada Vámonos En medio segundo me ha matado Sí, sí, abocionante Mil Mil de daño en Pero con cinco Pira base Voy a pillarme Voy a pillarme La bisal ¿Te lo estás pillando tú? Vale, me pillo yo la bisal, ¿vale? Cuidado, cuidado Cuidado que te ha andado ahí Tengo la ulti en AP Van a bot Gukong está en el red En el suyo Ah, coño, eh Creí que decías en el red Estoy yendo, eh Vamos a bot Tengo ulti, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo por detrás, eh Vamos, vamos, vamos Vamos tú, vamos A menos que esta no se escape, eh Mátatela tú si puedes La mato, la mato, la mato, la mato, la mato, la mato, la mato Ha hecho flash Joder, ha hecho flash, tío Ay, que no habéis matado a Cilean al final Joder No tenía ulti Voy a ir ralentizándola Wow, guau, guau Corre, Marfite, corre ATP Bien, bien, bien Estaba ahí contra Poppy Ah, a mí no me ha dado Joder, pero esto me ralentiza Cuño No, no, no Retirada Tengo ulti en 18 Si esperáis No, 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 no Esperad, esperad Uy, qué buena Esperad, chicos 10 segundos, tío 10 segundos Vamos, eh Atento, eh Tú He intentado pillar y no Quería pillar a los dos Solo he pillado a Poppy Qué pena, tío Nada, vete atrás, vete atrás, vete atrás Vete atrás Vale, ya te la haces La verdad es que no sé por qué Se ha quedado Qué pena, he hecho flash y ulti Pero es que, tío La puta Cassio se ha tirado Fantasman Y se ha puesto a correr Que flipas Además, como tiene Que tiene lo de tensión De sacador Con el triple Y saludavata Salud al barito Vale, ya tengo Abisar, eh Bien Bien, ahora con este Abisar Quieras que no Ya verás Vamos, Dark Tú conmigo Pan, 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 pan Paj, ¿te imaginas que no fuera Agua Pasiva única? Agua única Me lo haría, eh Nos pillamos todos Hacia otro Abisar, tú Sí Ya Tanto Tu 장ú un tanto un poco un poco cuataba un poco para él el tiempo ya ves al de aquí se lo van a hacer otra vez y el tercero no, ya que esta pusea si, jay pusea ya no llega tengo ultias no muere, no muere corre, corre, corre esta jay hay en top tenemos que intentar que no backen pero que no lo mate a full, a full, que siempre queda uno rezagado vamos o nadie, joder mira, mira, mira atapa a culo este muere bien, uno menos es al support, si, pero pues no, no sale a word a ver que le tarde ayuda, ayuda, ayuda uuuu chaito coño venga ya chaval, cómpete vida bueno al menos mira, jay ay, ay, que no backen que no backen buena el elite coño lo siento eh, un copo por detrás eh ahí tiene W míralo guau, bueno, al menos ha sido worth ha sido worth me he quedado ya así esto kill y ellos solo una kill así que mira eso sí, la hostia que le ha metido me ha hecho jugar se ha ido, vamos emboladísimo ya empieza esto a meter veras el problema ya más que casi es gucón, eh 16, 6 que va el cabrón pues vamos a pillarnos 16, 6 vamos a pillarnos la coraza del muerto estaba pensando en una capa pero no la coraza del muerto es que con esto corro un poquito más luego o la cien acumulaciones pero con esto hago más daño si, lo vamos a ir a por esto un saludo a Maxi, Maxi un saludo a Estrano en Kiev ¿qué opinas de Morgana a mí? no está mal pero vamos yo prefiero a Morgana suport, sinceramente un saludo a Argentina que hay desde España, chicos ah, por cierto me ven más desde Argentina que desde España incluso, eh fíjate lo veo el otro ya, me quedé en plan lol tengo ulti tengo ulti mira, Poppy mira, mira vamos a robar el bichito ven, esto es mío espera, está el bicho este empieza a picar me echó el bicho oh, buena hostias estoy, tengo ulti, eh estoy yendo y tengo flash en breves voy, eh voy, voy, voy es que tengo que matar a Casio sea como sea vale, perfecto nos hemos quitado a Casio el ulti podría haber sido un poquito mejor pero mira al menos mientras matemos a Casio, tío yo, happy viajé sin Casio y encima bueno, Gukon estaba jodido rápido, rápido darle tanqueo yo Gukon está vivo cuidado que puede entrar con la W yo aviso toma mi Q ves, por eso mismo os he dicho ha faltado el flash ha faltado el flash en sí me ha matado venga, me ha matado tú y yo hostia, tú y yo mis cojones eh, pero que me estás con pero, joder que bestia, tío anda, que también Jamie Anderson se ha quedado no, no, chicos inhibi 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 bueno, está bien al menos la ha matado pero yo creí que estaba baitando la verdad es que se ha quedado ahí quieto el de relojito inhibi, chicos es que nos da mucha ventaja eso vale, perfecto ahora sí ahora Iros Iros pero Iros porque se ha quedado el tío, hala muerto nada, tú vete vete y ahora muere también Iros ha muerto sí bueno lo bueno es que con el Mike y ahora mismo no, a lo mejor con suerte se japa pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no he visto nada no, no he visto nada tío justo he estado mirando la tienda voy a mirar el streaming a ver si ha salido algo ahí tengo que mirarlo sí, verás que sorpresa ya, mira lo estoy viendo lo estoy viendo a ver le da la tienda tío se ve, se ve se ve ay, qué fey ay, qué bueno joder, me has dado una publicación de esta de Facebook me cago en la puta qué bueno, tío tenía que verlo, chicos tenía que minimizar tengo ulti, eh va Casper, va Casper la pilláis, eh la pilláis vamos uh, he hecho flash uh, casi no flash cuida la ulti uh, casi me da a mí no, no maldita mi asma, eh cómo ralentiza, niño yo voy a tener flash uh, tío qué hostia un macho hostia el amigo te lo quito, te lo quito un poquito la putita nomás, güey pues ya gasta la ulti para salvarte qué es más normal lo que me ha metido que parece hombre, es que piensa que va con filo oscuro de dractar y con yo humo, tío que la gente no te mete ahí pues eso hostia, es verdad la verdad es que estoy jugando tan agresivo ahora, ahora si tampoco los war que hay los he puesto uy los he ido poniendo yo que coste pero que tampoco coño, mira está Wukong por aquí vamos a pro Wukong vamos, vamos como el JTW de Wukong como todo jode y si menos le comen tu yerbita por tu plantita ulti en 17 uuuh, que buena me mete esta nación joder puto Wukong coño para, hostia como corre toma en toda la boca tengo ulti, eh chicos, a porcasio tiene ulti Ori Ori, pónmela uy vamos el combo por fin lo hemos hecho y ahora me mata ella o algo no pues eso me mata nada, hombre tampoco puedo hacer mucho si me mata ha sido porque tenía el serafín bien, worth puxa, puxa si, has tirado la ulti no Ori has tirado la ulti no la has tirado pero si he visto algo ahí hacer así joder, pues me lo he inventado espérate voy a volver a mirar el streaming mierda, está atrasado mírame no coño, tengo que atrasarlo tío, está adelantado mira, mira, mira ¿no? es que tío has sido ulti perfecta si, has hecho no has hecho la ulti ves, te lo he dicho has hecho la ulti pero te has matado justo y no se ha hecho el efecto pero si si ha salido tu ulti segurísimo he visto el circulo blanco lo único que creo que justo te has matado y no ha salido va tío pero aún así ha sido raro porque me ha dado la sensación de que has hecho el daño de la ulti pero no sé a lo mejor me equivoco chicos, está el drake y varón voy a guardarlo vale, yo guardeo varón y me voy a sonar la nariz tengo a mis hermanitos ahí quieren salir para, para, para dos smite y ningún dragón esa es buena es que es eso tío que penoso damos pedo me cago en su madre macho tío tío, pídate en la capa de los cojones pídate un ángel o algo tío porque es que si no joder un poco el bus no tiene ulti bien, buenísima tengo ulti, eh chicos tengo ulti y mi Ori tiene ulti mmm, interesante vamos Ori tú y yo amiga tú y yo sigue, sigue jace ay dios esa ulti de fin tengo flash, eh vamos mmm podría haber hecho flash lo único de turno llegaba para la ulti esa es la putada si no se habría hecho flash y ulti si, ahora varón varón, si, si si, si que Wukong está muerto y yo no sé por qué coño no me pillo la lente en el oráculo tengo ulti, eh me pone la ulti Ori y se la hacemos yo a Acasio, eh si es a Poppy y Sudo no, cuidado Ori, cuidado si no está vale, ponmela vamos ahí está vámonos por fin, coño tan difícil es hostia vale yo feliz vamos a la otra Dragon, si, si Drake, Drake, Drake Drake, directo ni Nibi ni hostia Drake vale ahora está bien que Jace puse un poquito pero es que como le pillen y le maten bueno varón y dragón también vaqueo ten cuidado Jhin van a ir a por ti puse a eso y vete rápido y me muevo juntitos joder, tengo la boya entera no, no, si está bien con los Casper quieras que no no da mucha ventaja y ahora tendríamos que tirar va, yo voy con mi amigo Jhin estoy yendo o vas a base o vas a base o qué o vas a base pobre pobre Ori 3-12 que va cabrona paquetilla tenemos las de ganar tío, tenemos varón y dragón algo hay que hacer vamos a puse armit o árbol por ahí pero ¿dónde va este? Fid ¿en serio se está haciendo la jungla? Dios mío el blue tío no, se estaba haciendo los los esto los los lobitos coño ha hecho es que tampoco ah, que pena es que tampoco quiero gastar es que tampoco quiero gastar la ulti para Cilean tío tiene ángel el cabrón eh uh, mira uh, al final ay, se lo matamos desde luego fuerces joder, venga tú nada, vamos chicos a por estos tres que go con esta no, Jhin no shit vale, ha matado a Sivio vale, no me dio tengo esta nación vale se la tiro a Kassian en todo caso fíjate oh puta Kassian maldita Poppy eh, ha matado a Ukon eh tengo ulti hostias que coño tengo ulti en 20 eh, casi me vas a jugar así uh, que buena joder, Tartor esperate 12 segundos uh, buena buena chicos muy buena o sea, ha sido buena venga chicos GG tengo ulti eh voy a esperar que salga Sivica esa si no la comemos pobrecita no, así va a salir que no se diga ahí está vámonos confiando en mi ADC digo, ya verá ya verá ya verá no la sema dale, dale venga va GG chicos GG buenísima partida vámonos que buena tío muy buena partida chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido mal fito support y hasta la siguiente chau